La Procuraduría General de la República ha confirmado la congelación o el congelamiento de las cuentas del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla, en el marco de una investigación por acusaciones de corrupción y otros delitos. Este proceso que ha sido abierto formalmente por el Ministerio Público en el marco de esta investigación penal contra Maxi Montilla Sierra, hermano de la ex primera dama de la República Cándida Montilla de Medina, por los contratos y actividades económicas que él habría incurrido con las distintas distribuidoras de electricidad, las EDES, y como parte de este proceso investigativo, el Ministerio Público ha solicitado, ha procedido judicialmente para el bloqueo de las cuentas bancarias de Montilla Sierra y con ello inmovilizar sus bienes para que no sean traspasados a terceros mientras se realizan las pesquisas. Se ha establecido que las empresas eléctricas estatales fueron los principales escenarios de acción del cuñado del expresidente Danilo Medina y también del denominado Pulpo, su hermano Juan Alexis Medina Sánchez y también su cuñado, su otro cuñado, Alexander Montilla Sierra, de las que obtuvieron adjudicaciones millonarias, miles de millones de pesos a través de estas EDES y también de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Señores, escuchen esto, para suplir desde tornillos y medidores para la ciudad, Juan Bosch hasta equipos electrónicos y transformadores. O sea, todo este entramado societario, esta red del denominado pulpo eléctrico que operaba en las diversas entidades dedicadas al servicio energético en la República Dominicana y que, basado en informes que se han revelado, Maxi Montilla, que es la figura o la cara o el rostro más visible en el marco de este escándalo, obtuvo contratos por más de 13 mil millones de pesos, o sea, faltando poquito, para alcanzar los 15 mil millones y que él vendía o comercializaba estos servicios y bienes al Estado Dominicano a las EDES de manera sobrevaluada, sobrevalorada en más de un 300%. ¿Por qué no se ha mencionado tanto el caso de Alexander Montilla Sierra, que es hermano de Maxi Montilla, cuñado también del expresidente Danilo Medina? Porque a lo mejor el grueso de los negocios de Alexander Montilla era inferior al de Maxi Montilla, pero era toda una red, todo un entramado, toda una estructura mafiosa que tenían estos personajes familiares cercanos a la familia presidencial y se ha destapado toda esta caja de Pandora, toda esta tremenda olla de grillo. Y si el Ministerio Público ha decidido emprender acciones judiciales penales en el marco de este proceso investigativo, es porque hay indicios, hay elementos que dan al traste con lo que se ha venido denunciando. Nosotros aquí fuimos de los primeros en dar la voz de alarma el año pasado de lo que estaba ocurriendo en al menos dos de las instituciones eléctricas y citábamos el caso de los pagos de alrededor de dos mil millones de pesos que se le habían hecho efectivos, faltando pocos días para el expresidente Danilo Medina y el PLD entregar el poder a su sucesor, el presidente Luis Abinader. Y nosotros revelábamos aquí, revelábamos en exclusiva, en primicia, que Alexander Montilla Sierra, Alex, como se le conoce, había recibido pagos por alrededor de dos mil millones de pesos desde la unidad de electrificación rural y suburbana, la UERES, y que se habían hecho de manera irregular porque carecían inclusive de sustentos y no estaban para realizarse estos pagos en el tiempo, en el plazo que se había estipulado, sino que se hizo al vapor, faltando pocos días para el 16 de agosto del año 2020. Y por eso es que llama tanto a suspicacia, llama tanto a preocupación. Nosotros dábamos la voz de alerta y denunciábamos la situación en ese momento. Bueno, pues después otros colegas periodistas, como el caso de la reputada Alicia Ortega, realiza un reportaje mucho más amplio y detallado, y aquí entonces sí se le termina de poner la tapa al pomo. Y uno llega a la conclusión de que el pulpo eléctrico tenía muchos tentáculos. Pero, ¿a dónde quiere llegar el Ministerio Público? Hasta el último eslabón de ese denominado pulpo eléctrico que hay quienes consideran que es el expresidente de Daniel Medina y que sus cuñados podrían haber jugado el rol de testaferros para adquirir, alzarse con estos contratos multimillonarios de miles de millones de pesos para crear esa sólida base económica, base económica que le permitiera libertad financiera y en lo que está pasando ahora, a su salida del poder, la división del Partido de la Liberación Dominicana, evitar a toda costa que el expresidente Leónel Fernández pudiera sacar cabeza. Y por eso se podría decir que toda esa estructura económica, financiera, de esas personas cercanas al círculo del expresidente Danilo Medina se fueron consolidando. Pero la cosa no se queda ahí, porque también realizaron un blindaje en el sistema de justicia de nuestro país, colocando a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de entera confianza del expresidente Danilo Medina. Y colocando en posiciones claves del tren judicial en el Ministerio Público también a representantes de esa entidad, del brazo ejecutor y persecutor del sistema de justicia del país o de la criminalidad, del delito, de los ilícitos penales a personas allegadas, vinculadas totalmente hacia el exmandatario y al Partido de la Liberación Dominicana. Pero se ha dicho además que a raíz de un audio que circulara estos días, donde el expresidente Medina afirmaba que las condiciones están dadas para el PLD volver al poder en el año 2024, haciendo alusión a errores que según ellos han cometido el presente gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Y que esto pudo haber sido una de las razones para que desde el Ministerio Público se le metiera mano esta semana a Maxi Montilla, uno de los integrantes del Pulpo Eléctrico.